La del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. En un ratito más, Salvador D'Aquila. Información que necesitas, opinión que invita a pensar, música que disfrutás. En un ratito más, comenzamos la semana con Salvador D'Aquila. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hoy lunes, 10 de mayo de 2021, como cada lunes estamos aquí en Conexión Abierta Radio Online para juntos comenzar la semana compartiendo este ratito más. Saludo a mis compañeros de trabajo, como siempre en la operación técnica Tere Mármol. Muy buenos días para ella y también para Alejandro Muñoz que ya está con nosotros. Te saludo, Alejandro. Buen día. ¿Cómo te va? Hola, Salvador. Buen día. ¿Cómo va eso? Excelente, como siempre. Si estamos acá trabajando, contentos, con salud, estamos muy bien. Muy bien. No sé si nos conformamos con poco, pero bueno, por algo hay que comenzar. Bueno, decía que son las 8 y un minuto. Comenzamos como siempre muy, pero muy puntuales. Y el tiempo hoy está fresquito y nublado, aunque con humedad elevada tenemos una temperatura que rondará los 13 grados acá en la Ciudad de Buenos Aires y en los alrededores. Y la máxima pronosticada para hoy, solo 17, 18 grados. Pero dicen que la semana se presenta primero sin pronósticos de lluvias. Y segundo, con temperaturas parejitas, en leve aumento y con sol. Bueno, bastante bien por ser este otoño ya antesala del invierno. Hoy es 10 de mayo. Bueno, no, todavía falta un mes y medio para el invierno. Así que preparémonos lo mejor posible para enfrentar las vicisitudes de la pandemia. Bueno, como siempre usted, amigo, en las redes sociales, ¿no es cierto? Hemos tenido esta semana muchos seguidores, muchas opiniones. Cuéntenos cuál fue la consigna, cómo fue ese manejo, por favor. Bueno, la verdad que muy buen rendimiento en las redes sociales, siguen sumando seguidores. Por supuesto, agradecemos a todas las personas que nos visitan. Además, algo que a veces no nombramos es nuestra página web, Salvador. Es cierto, es cierto. Bueno, es una buena oportunidad para que lo hagas entonces. En el www.unratitomas.com.ar encontrás un montón de opiniones, de columnas, de artículos muy interesantes. Muy interesantes. No porque en algunos escriba yo, que seguramente son los menos interesantes de todos, sino porque hay realmente opinión e información muy detallada de gente que sabe. No sé si el suyo será el más o menos interesante, pero seguro que es uno de los que tiene mayor rating. Siempre el deporte tiene mucho rating. Bueno, pero contanos cuál fue la consigna de esta semana en nuestras redes. Bueno, la consigna fue para que la gente participe, por supuesto, y nos cuente sus opiniones. Si ya te vacunaste contra el COVID, ¿cómo fue la atención que recibiste? Así que tuvimos comentarios y tengo que decirte que el 95% de las opiniones fueron no positivas, sino muy positivas. ¿Y el 5% restante? ¿Y el 5% restante? Tengo una crítica desde el sector de la policía aeroportuaria. Más precisamente. Ajá. Este, bueno. Cuando quieras lo detallo. Ahora. Me diste curiosidad. Quiero saber por qué. ¿Cuál es la crítica? Bueno, el personal de la PCA está muy contento con la manera en que recibieron la vacuna de manera rápida, pero omitieron a muchos oficiales mayores de edad, mayores de 60, que hacían algunas tareas administrativas, que seguían estando en contacto en el aeropuerto, empezaron a presionar, recordemos que no hay sindicatos, ahí no hay nada, ¿no? Por supuesto. Sí, es una cosa de seguridad. No hay nada para que puedan estar vacunados. La situación se dilató más de la cuenta y uno de los compañeros de estos chicos que hicieron el reclamo falleció de COVID la semana pasada. Ajá. Este, bueno. Bueno, digamos que en todo caso la crítica fue por omisión en la estrategia de vacunación, pero no por la vacunación en sí misma, ¿no es cierto? No, 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 claro, claro. Bueno, ya que estamos entonces, sumo mi opinión, porque la semana que pasó me vacunaron a mí también. Sputnik, primera dosis. Muy bien, muy bien. En Lomas de Zamora, en el partido de Lomas de Zamora, que es donde yo vivo. Y debo decir que la atención fue excelente, porque no solo la buena predisposición de aquellos que nos recibieron, sino que toda la organización fue muy buena y no solo tomaron nuestra información, sino que nos separaron por burbujas. Vacunaban de a dos burbujas, sí, de 10 personas cada una, antes, durante y después con los comentarios del caso, salvando cualquier interrogante que pudiera haber, pero con un speech ya preparado para tranquilizar a los que allí estábamos y además darnos información. La verdad, insisto, inmejorable. Yo diría 10 sobre 10 porque, bueno, no hubo además ningún tipo de propaganda política a favor de nadie, solamente estaba todo el ámbito, muy espacioso por cierto. Yo me vacuné en el parque de Lomas, en un gimnasio muy grande. Como dije, no había ningún tipo de propaganda política a favor de nadie. Por lo cual, insisto, salí muy contento. Ya me lo habían anticipado que era de esa manera, pero quería corroborarlo, ¿no es cierto? Entonces, fantástico. Muy bueno, me alegro, me alegro mucho. O sea que me sumo a ese 95% que opinó nuestras redes sociales a favor del método de vacunación. Por ejemplo, Jorge de El Jaüel dice, una alegría la vacunación. Lo estaba esperando y escuchaste detalle. Cuando salí, pregunté a dónde había que pagar. La costumbre de pagar por todo, dice. Sí, sí, es verdad, por supuesto, absolutamente gratuita. Pero también debo agregar que la aplicación, por lo menos vacunate en la provincia de Buenos Aires, también funciona muy bien. Nos habían adelantado, más allá de que cuando yo consultaba diariamente, en un momento dado recibí mi turno para el jueves pasado, y nos anticiparon que en un par de días iba a estar incluido que ya estaba vacunado con la primera dosis y que entonces quedaba abierta la aplicación para avisarnos cuando fuera la segunda. Cero quejas, sinceramente, cero quejas. Por eso, bueno, me alegro que coincidamos todos en eso. Significa que, por lo menos, los que participamos vivimos la misma experiencia. Está muy bien. ¿La vamos a mantener? ¿Está con signo? ¿No días más? La vamos a mantener durante toda la semana, en nuestro Facebook, un ratito más, y también en Instagram, arroba, un ratito más. Bien, bueno. Tenemos también nuestro número de WhatsApp, lo digo yo, ¿me dejas que lo diga yo, por favor? Sí, adelante. Déjame. Nuestro número de WhatsApp para que en estas dos horas que estamos en vivo con vos, puedas comunicarte con nosotros, con el motivo que desees, opinar, saludar, opinar, criticar sugerencias, 3798-5415. Bueno, ya hablé de la temperatura. Por ejemplo, el tránsito, el tránsito, mejor que en épocas normales, claramente. Pero debo decir que en el transporte público se nota la baja de circulación. Se nota y se nota bastante. Inclusive, hoy vi por primera vez, yo viajo en la línea roca del ferrocarril, funcionarios del ferrocarril, por lo menos tenían la chaqueta que así los presentaba, tomando fotos en los vagones, desde arriba, ¿no es cierto?, como para ver la cantidad de gente o qué tan cercanos estábamos unos con otros. Debo decir que, por lo menos, me tocó viajar a mí a las 7 de la mañana, había poca gente de pie. Bien, bien, muy bien. También, eso estuvo bueno. Por suerte, este fin de semana dieron marcha atrás con los controles en los accesos a la provincia de Buenos Aires. Eso no sucedió ni sábado ni domingo, pero sí el viernes, me tocó sufrirlo. Tuve que cruzar Puente La Noria, 6 y media de la tarde, 6 y cuarto, por ahí. Unas colas por la General Paz hasta llegar a Puente La Noria. ¿Para qué? Para encontrarte simplemente con una reducción de carriles. Había dos policías que no controlaban a nadie. Había un colectivo detenido. Yo me preguntaba si habrían bajado a alguien del colectivo. No tenía mucho sentido porque todos los autos pasaban sin ningún problema, más que el escollo de superar esa chicana, ¿no es cierto? Y además de ejercitar la paciencia, me preguntaba qué iba a pasar el fin de semana. Por suerte, en esa estrategia sanitaria de tratar de disuadir a la gente para que vaya de una jurisdicción a otra, bueno, cedieron en que no haya controles en los accesos. Tengo algo para usted, ¿eh? Tengo algo para usted. A ver, a ver. Sí, tengo algo para usted. Porque los obispos del Conurbano me parece que me escucharon más a mí que a vos, a propósito del comentario del lunes pasado. No sé si recuerda, ¿eh? Cuando yo critiqué... Quiero detalle, quiero detalle. Yo critiqué esa intervención de los policías interrumpiendo una celebración en un campo abierto, donde es cierto, había más de 120 personas, pero según el sacerdote se cumplía largamente con el aforo del 30%, porque había capacidad como para 400. Y usted, bueno, se puso la gorra y se sumó a la policía. O me equivoco. Oh, por supuesto que me sumé a la policía, pero quiero ver los detalles. Los obispos del Conurbano... Los obispos del Conurbano le pidieron a Kicillof por las misas. ¿Por qué? Porque le piden rever la desproporcionada medida de poder contar tan solo con 10 personas al aire libre para la celebración del culto. Hablaron de esta manera. Rever la desproporcionada medida. Y sinceramente, si uno coteja ese hecho con tantísimos otros, la verdad es que es desproporcionado. Coincido, coincido plenamente. Bien, bien. Quiero ver en qué momento me das la palabra. Ya, ya, ya. Siempre. Usted tiene el micrófono abierto, puede hablar cuando quiera, por supuesto. 10, 20, 30. Mirá, te voy a llevar el número. Por más que te digan 80 personas permitidas, si vos metés más de 100, 120, está faltando el respeto. Sea una misa, sea un acto político como sucedió esta semana también, no tiene nada que ver. Y no se trata, y esto en algún momento lo vamos a tener que entender porque vamos a estar 20 años con pandemia, sino que no se trata de ver, ah, aquel puede, entonces yo también tengo que poder. No, es cierto, es cierto. A ver si lo entienden, carajo, lo voy a decir así. Bueno, bien. Hay que cuidarse, hay que reducir, no hay que tratar de imponer las cosas. Comparto plenamente. En el caso citado, que era una celebración especial porque eran primeras comuniones, si mal no recuerdo, yo por lo menos lo que se vio, y me parece que ese punto estuvo cuidado, fue que independientemente de la cantidad de personas, había un distanciamiento importante entre ellas, o sea, estaba organizado para que, en fin, para que no pudiera objetarse lo que se objetó. De todas maneras, bueno, hay acá material opinable, ¿no es cierto? Entre Goyán, que dice que hasta diciembre vamos a estar con restricciones, y otros que sostienen, bueno, hagamos un poquito de salida al aire libre, hay un trecho largo para utilizar el sentido común. En definitiva, de eso se trata, ¿no? Del sentido común, así que respeto tu opinión y vale, por supuesto que vale. También quiero agregar algo respecto del programa anterior, donde creo que fuimos de los muy, pero muy, pero muy pocos que recordamos que ese fin de semana, 2, 3 de mayo, se celebraban, o se cumplían 39 años de dos acontecimientos importantes en la Guerra de Malvinas. Y esta semana, en un fallo importante, ¿no es cierto?, se reconoció como veterana de guerra a una enfermera de la Fuerza Aérea que trabajó en el Hospital de Campaña de Comodoro Rivadavia. Bueno, me parece un reconocimiento importante, ¿no es cierto?, ante tanta polémica, que ahora se escucha menos, pero que existe, de si eran veteranos de guerras, aquellos que estaban en tierra firme, hay pruebas que indican que inclusive hubo planes del Reino Unido de atacar, no en las islas, sino en tierra firme de nuestro país. Yo creo, confío, en realidad quiero confiar, de que el año próximo, cuando se cumplan 40 años, se aproveche el número redondo, para que no haya más temas pendientes, que todos tengan sus respuestas, si hay dudas, que las respuestas sean a favor de los veteranos, que haya un reconocimiento de la nación toda, del pueblo argentino, me parece que eso nos lo debemos todos, ¿no es cierto? Claro que sí. Así que, bueno, este hecho de que haya sido reconocida esta enfermera, Alicia Reynoso. Alicia Reynoso, enfermera de la Fuerza Aérea, que trabajó durante la Guerra de las Malvinas en el Hospital de Campaña de Comodoro Rivadavia. Bueno, ¿estamos listos? Ah, usted tiene columna hoy, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, 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 estuve trabajando. Estuvo trabajando, bueno, perfecto. ¿Algo para adelantar o prefieres dejarlo así en incógnita? En 20 segundos te cuento, vamos a hablar de una atleta argentina, campeona del mundo. Mirá qué poquita difusión que tuvo esta noticia del fin de semana. Y también te voy a contar la historia del Loco Julio. ¿Quién es el Loco Julio? Un hincha que nos tiene algo muy lindo en su historia, por supuesto, a un año de su fallecimiento. Bueno, también, por supuesto, los temas que tienen que ver con la pandemia, con la vacunación, con la política, con la economía. De todo eso tenemos en la hora 45 que todavía tenemos por delante. Y también la música. Lo mejor es decir la verdad, aunque duela, aunque duela. Lo que siento está vivo, es real, y caliente la sangre me quema. He pasado la vida callándomelo, no respiro, no río, no puedo ser yo. Y a la noche, abrazando la almohada, deseo tu amor. En esta noche yo te pienso y me desvelo, me muero, oh, 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 imaginando que te amo y tironeo tu pelo, oh, oh, oh. En cadena me voy a ser tu prisionero, no te das cuenta que me muero de amor, de amor. Ya no voy a guardármelo más, y lo saco para afuera. No me importa que puedan pensar, si tu novio se enoja, qué pena. No me voy a morir sin siquiera intentar que te quedes conmigo y te dejes amar. No me rindo y por siempre persigo mi felicidad. En esta noche yo te pienso y me desvelo, me muero, oh, 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 imaginando que te amo y tironeo tu pelo, oh, oh, oh. En cadena me quiero ser tu prisionero, no te das cuenta que me muero de amor. De amor. Escuchamos a Miranda. Miranda cada tanto lo musicalizamos porque levanta, ¿viste? La verdad que, pero hoy lo hicimos especialmente porque se están cumpliendo 20 años de sus inicios, 20 años. La verdad que cuando comenzaron yo miraba un poquito de costado con esos disfraces de Chapulín Colorado, ¿viste? Y la M de la casa de comidas. Pero debo reconocer que con los años, bueno, me fueron ganando. Así que Miranda en esta noche es lo que acabamos de escuchar. Son las 8 y 20 minutos de la mañana y el primer tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con la pandemia. En realidad, política y pandemia o pandemia y política. Hay una realidad y es que los crecimientos de los contagios y fallecimientos han establecido nuevos récords esta semana. Tal vez una nota auspiciosa en ese marco es que según un modelo matemático de la Universidad de 3 de Febrero, según ese modelo matemático, la Argentina ya habría pasado el pico de la segunda ola de COVID. Se habría dado, creo que alrededor del primero de mayo. Lo cual, bueno, si se dio el pico ya 10 días atrás, debería venir en baja. Pero ya sabemos, se viene el invierno, el otoño está siendo muy benévolo, las temperaturas no son para nada frías. La lógica es que en el invierno desciendan y con ello el riesgo de contraer enfermedades pulmonares y que el COVID tenga más campo de acción. Veremos, todo está en relación con qué tan protegidos estemos, qué tanto nos cuidemos. Cuando hablo de la protección, hablo de la doble protección que nosotros podemos brindarnos. Primero, no ir a la fuente de contagio, tratar de evitar el virus. La otra es qué tan sólido tengamos nuestro sistema inmunológico. Y la tercera es, obviamente, cuántas vacunas se hayan aplicado. Hasta ahora venimos pobretones con la cosa, porque llegaron hace unas horas 500.000 dosis desde Rusia, de la Sputnik, primera dosis. Yo no he escuchado que estén llegando de segunda dosis. La pregunta es, todos aquellos que nos hemos aplicado la primera dosis, algunos bastantes días atrás o semanas atrás, algunos ya están con más de un mes y medio, dos meses, ¿cuánto tendrán que esperar para la segunda dosis de la Sputnik? Y el resto, que ni siquiera tiene primera dosis, bueno, de esas tres variables dependerá entonces que esta curva de contagios descienda, se mantenga o, esperemos que no, se eleve nuevamente. Estrategias de vacunación, bueno, viste que ahora se habla de una vacuna light, como si fuera una gaseosa, ¿no? Tenemos la versión original y vamos a tener una versión light. Son todas preguntas. Yo cuando enumeraba para mi guía este bloque, me daba cuenta que todas eran preguntas. Me pregunto si se viene la vacuna light, si la Pfizer, tan requerida por la Unión Europea, también va a ser requerida por la Argentina. Si se solucionó el problema de oxígeno, ¿te acordás que la semana pasada era un problema grave? No se habló más del tema, se solucionó. Y además, algunos que opinan respecto de la nueva normalidad, que sería, o se daría hacia fin de año, son todas dudas porque indudablemente, yo no sé si no hay respuestas, si las respuestas no se buscan adecuadamente, hablo de parte del gobierno, si las tienen y no se comunican adecuadamente, si se especula con esas respuestas en función de intereses políticos, ya vamos a hablar de las elecciones que se van a desarrollar este año, y bueno, todas dudas que crean incertidumbre, crean zozobra, y recordemos que esa incertidumbre, esa angustia que gana a muchos, esos temores, ese quedarse encerrados, ese no ver a sus familiares, a sus afectos, todo eso atenta contra el sistema inmunológico, por lo cual creo que las cosas deberían ser mucho más precisas, no importa cuáles sean esas respuestas, pero mucho más precisas, mucho mejor comunicadas, y haciendo diferencias, porque claramente no es lo mismo lo que sucede en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, con urbano incluido, como en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, no es lo mismo aquel que tiene, no sé, en su casa la comodidad adecuada para establecer un aislamiento incorrecto, de aquellos que si se mantuviesen en sus lugares, sería poco menos que insoportable por el hacinamiento, incluyendo que correrían quizás mayores riesgos, me parece que debería estar más dirigida, más segmentada, la realidad de los distintos ciudadanos que habitamos en todo el país, pero específicamente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. ¿Para qué estas diferencias? ¿Para desvalorizarlos? ¿Para estigmatizarlos? No, para defenderlos mejor de acuerdo a la realidad de cada uno. Porque, me parece a mí, y lo indica el sentido común, que la misma instrucción para todos, siendo que las realidades de cada uno son distintas, claramente no tienen que llevar el efecto, el mismo efecto. Es una lógica bastante primaria esta, ¿no es cierto? Como dije antes, afirman, algunos afirman, que hacia fin de año va a haber un acercamiento a la normalidad. Lo voy a decir con nombre y apellido. Lo dice esto el infectólogo Pablo Bompeji, que es asesor del gobierno. Y esto tiene sentido lo que está diciendo, porque la lógica es que en los próximos meses, pongamos de acá a seis meses, estamos en el mes cinco, de acá a seis meses, la vacunación habrá avanzado lo suficiente, no sé si como para generar la inmunidad de rebaño, pero seguro como para que muchos más se sientan seguros o protegidos, las restricciones serán más leves, esa es la lógica, por lo tanto nos acercaremos a esa nueva normalidad. El problema es, cuando bajen las aguas, ¿con qué nos vamos a encontrar? Muchas veces he comentado yo que de una inundación, el peor momento no es cuando el agua está alta, sino cuando después de haber entrado a las casas, bajó y dejó suciedad, dejó daños psicológicos, dejó daños en la propia vivienda. Con esto va a pasar lo mismo. Me pregunto yo, cuando bajen las aguas de la pandemia, ¿con qué nos vamos a encontrar? Por lo pronto sabemos, y esto es visible para cualquiera de nosotros, cuando salimos a la calle, que han cerrado una enorme cantidad de locales comerciales, enorme cantidad de locales comerciales. Como caso tal vez paradigmático, hablamos de, o podemos mencionar Puerto Madero, un lugar de élite, que cada vez, donde cada vez cierran más restaurantes, y hay una suerte de ocaso, ¿no? En un barrio que es supuestamente estrella de la ciudad de Buenos Aires. En fin, ¿con qué nos vamos a encontrar? En la economía personal, en la economía empresaria. Son todos interrogantes, para eso tenemos que hacer bien los deberes todos. Comenzando por el gobierno, claramente. Comenzando por los funcionarios, sin especulaciones políticas, sin especulaciones de, en fin, de quien saca la cabeza por sobre el otro. Tratando de, por lo menos, disimular las diferencias de la confrontación permanente, buscando acuerdos sensatos. En fin, todo lo que más o menos no ocurre hasta ahora. Y sobre todo, como dije, una comunicación mucho, pero mucho más clara. ¿Vamos a la música, Teres? ¿Qué te parece? ¿Sí? Vamos. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Llegó modo. La billetera de los bancos. Y eso significa que con la app Galicia, ahora podés hacer más. Paga todas tus compras escaneando el código QR en los comercios. Y envía dinero a un contacto de tu celu sin tener que poner el eterno CBU. Descargate la app Galicia y conoce todo lo que tenemos para vos. Galicia. Cargillaje de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modos propiedad de Play Digital. S.A. Más información en BancoGalicia.com. Un ratito más. Más información en BancoGalicia.com. Más información en BancoGalicia.com. I thought I thought of every possibility And I know someday that'll all turn out You'll make me work so we can work to work it out And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get I just haven't met you yet ¡Gracias! 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 A www.unratitomas.com.ar Escuchamos a Michael Bublé Canta muy bien Bublé Haven't met you yet 8 y 33 minutos Y Alejandro Muñoz está con nosotros Vamos a comenzar con los temas del deporte Y también luego con su columna ¿Está listo, no es cierto? Pero claro, acá estoy Excelente Bueno, ¿por dónde desea comenzar? Primero te voy a recordar la consigna de la semana En nuestras redes sociales Por favor, me parece muy bien, claro que sí Si te vacunaste contra el COVID ¿Cómo fue la atención que recibiste? Los usuarios participaron a través de Facebook De Instagram, en nuestras fanpages un ratito más Y también a través de WhatsApp Al 11 37 98 54 15 Como por ejemplo Analia De El Hawel Que dice Recibí una atención muy buena Estuvo bien organizado Y todos fueron muy amables En concordancia con Ese 95% de opiniones positivas Que hablábamos al inicio del programa Bueno, eso indudablemente está marchando muy bien Está claro, ¿no? Ojalá se mantenga así Y no haya renuncios ¿Qué más tenemos? Bueno Abraham De El barrio Villa Golf Dijo que No solamente la atención Fue muy buena Sino también la organización Y el trato de la gente Pero de toda la gente Hizo mucho hincapié en el que te recibía en la entrada Los que te llevaban hasta el lugar Los que te vacunaban La charla que le dieron Mientras hacía esos 30 minutos de reposo A ver si Si tenía alguna consecuencia Muy La gente está muy contenta En serio Así que Destaco eso Me sumo Y bueno Coincido plenamente Y mi experiencia fue exactamente igual Bien, muy bien Bueno, ahora sí Podemos pasar al deporte Como no Cuando gustes Tengo de todo, ¿eh? Ah, sí Bueno, comience por algo En todo caso Voy a empezar por lo básico Por algo que uno dice otra vez Che, bueno Vamos a tener super clásico El fin de semana que viene ¿Y a quién le importa eso? Y a los de Boca y a los de River sobre todo Está bien Y al resto también Porque va a quedar uno solo, ¿viste? Es verdad Eso es verdad Empezando por Talleres Que ayer tenía la chance de elegir Contra quién podía jugar Bueno Ahí hubo un pequeño desliz De Del sistema de clasificación Pero bueno Nada es perfecto Muñoz, nada es perfecto No, no, por supuesto Talleres salió a jugar Sabiendo que si ganaba Tenía que enfrentar a River En cuartos de final Ajá Y si perdía o empataba Tenía otros rivales Ajá ¿Y cuál fue el resultado? Ganó Perdió 1 a 0 Ah, perdí Perdió 1 a 0 Ustedes son desconfiados Son mal pensados No, no, no Estoy hablando Con el diario del lunes Justamente Hoy es lunes Hoy es lunes Justamente bien Boca-River va a ser El partido en la bombonera También van a jugar Estudiantes e Independiente Ahora vamos a hablar De Independiente Y su odisea en la semana Vélez contra Racing Y Colón contra Talleres Así que esos van a ser Los cuatro cruces De cuartos de final De esta Copa de la Liga Profesional Y ahora sí Hablemos un poquito De lo que pasó en la semana Con Este temita Organizativo Primero lo voy a plantear Desde el lado Organizativo Independiente Viajó A Brasil Para enfrentar a Bahía En Un partido correspondiente A la Copa Sudamericana Cuando llegaron Al aeropuerto De Salvador De Bahía Once Personas De la delegación Tuvieron problemas Con los PCR Con este test Que se hace Para detectar Positividad De COVID Fueron demorados Todo el plantel Toda la delegación De Independiente Tuvo que dormir En el suelo Del aeropuerto En la previa De un partido De fútbol Y once Personas De esa delegación Tuvieron que volverse A Buenos Aires Con Intercambio De opiniones En el medio Algún arma de fuego Por parte de la policía Según cuentan Algunos Presentes En ese momento Aparte de la delegación Fue deportada Digamos O sea Tuvo que volver al país Antes del partido Tuvo que volver al país Exacto Porque en Argentina El PCR Era Negativo Pero Pero en Brasil Detectaron Síntomas De positividad No positivos Sino síntomas De positividad Y con ello La chance De poder contagiar A otros Un Una Pasa en todos lados Hay una Muy variada Diferencia De criterios Para establecer Qué es lo que va a pasar Cuando una persona Llega a otro país O llega a otra provincia En algunos casos Lo cierto es que Independiente Con un plantel diezmado Con su Entrenador de arqueros Como director técnico Hablamos de César Velásquez Fue a jugar este partido Lo empezó ganando Se lo empataron Casi lo pierde Sebastián Sosa Detuvo un penal Sobre él ahora Independiente Se trajo un 2 a 2 Que no es lo más importante Sino este despiole Que empieza A armarse En cuanto a A este manejo Del que hablábamos La diferencia De criterios Que puede Hacer que por ejemplo El arquero de Boca Tenga que quedarse Dos semanas Varado en Ecuador Sí Este Sí La verdad que eso Me llamó mucho la atención Pero qué quedó Solamente el arquero de Boca Allí en También en Brasil ¿No? En Ecuador Ah en Ecuador En Guayaquil Acompañado por uno De los médicos Del club Está en un hotel Recontra 5 estrellas Sí Pero Pero el caso Es que viajó Desde aquí Con la certeza De que ya le había dado Negativo Pero parece Que no esperaron Los resultados Del último testeo Que se había hecho Y cuando llegó A Guayaquil Le dio positivo Bueno Este Qué sé yo No sé No sé honestamente Cómo opinar En este caso Porque allí Bueno Si le dio positivo Tiene que cumplir Con el aislamiento Por más Más que le pese ¿No? No, no Tal cual Tal cual Y aparte Se intentó Hacer la argentineada Hablar con el ministro De salud Con las autoridades De salud De Argentina Che Es el arquero de Boca ¿Por qué no lo dejamos volver? ¿Por qué no ponemos Un avión sanitario? Y no Y está bien Me parece perfecto Que a todos Se los trate por igual Porque cuánta gente Quiere volver Y no puede Yo reitero El concepto Que expresé En el bloque anterior Referido A la pandemia En general En nuestro país Y la forma de comunicar Las reglas No parecen estar claras Las reglas No se comunican bien Indudablemente Hay zonas grises Porque Todos ingresan En terrenos resbaladizos Muchos Quedan Varados Por determinadas Circunstancias A mí me parece que Claro Con este afán De fútbol A toda costa Que establece La Conmebol Que bueno Será materia opinable Si está bien o está mal Me parece que Insisto No están claras Las reglas Y no son precisas Entonces Se prestan Este tipo De circunstancias Bueno Al que quiere Celeste Que le cueste ¿Qué va a hacer? ¿Qué más tenemos? Hablamos de Dos noticias feas Desagradables Para el mundo Del fútbol argentino Porque Esta semana Que pasó Carlos Timoteo Grigol Y Rafael Albrecht Perdieron su vida Dos glorias Del fútbol argentino Carlos Timoteo Grigol Primero como jugador Ganando Un título Con la selección Argentina Ya por 1959 Y su legado máximo Fue sin dudas Como director técnico Primero de Rosario Central Luego de Ferro Con el que logró Dos títulos También perdiendo una final Y haciendo que sea El Ferro Sin dudas Más recordado De la historia También dirigió También dirigió Seguramente tenés los nombres Para recordar De aquel Ferro Y Márcico Sacardi Garré Muy bien Muy bien No sé Como tres nombres Que me vinieron a la cabeza Sí, sí, sí Claro, claro Varicio Además Márcico joven En su mejor momento Mejor momento Todavía cuando Cuando fue a Boca Un equipazo Además muy bien conducido Claramente Salió Lo sacó campeón Sí, además Mi papá me contaba Yo no lo viví Pero mi papá me contó Que Grigol Jugador de fútbol Comenzó en Atlanta Después pasó a Central Dos camisetas Muy parecidas Si se quiere Así que Algunos no tuvieron Las figuritas Como jugador No como técnico Qué bueno Igual que Albrecht Que me imagino Que es la otra persona De la cual vas a hablar Sí Un símbolo De los matadores Ese equipo De San Lorenzo Que ganó En 1968 El título De manera invicta Bueno Albrecht Jugó Los mundiales Del 62 Y del 66 Y aquel equipo De los matadores También Con el bambino Veira Con victorio Nicolás Coco Con la oveja Telch Con Butiche En el arco Batman Así es Albrecht Gran patedor De penales Excelso Dicen Las crónicas Sí, bueno Qué sé yo La metía Hasta que rara Pero no La metía La metía Mirá Vos dijiste Dos noticias feas Como siempre sucede En estos casos Yo prefiero Hablar de lo bueno De sus vidas Tanto en este caso Hablando de Grigol Como de Albrecht De lo que nos dejaron De los buenos recuerdos Para no dejar La noticia En un cono De sombras De lo malo De la noticia Si no Nos alumbran Con lo que fue Su vida Así que Una despedida Para ambos Y una Lo último Una frase De Grigol Que les decía A todos sus jugadores Primero la casa Y después el auto Como te recomendaría Como te recomendaría A un papá Hablando de De recomendaciones Y de Grigol Gimnasia de Rima La Plata Me parece que de una manera Como decirlo Este Un poco exagerada Salió con La camiseta Con una 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 palma No es cierto En el pecho Una palma de la mano Marcada Haciendo referencia A ese Palmoteo Que les daba Vigol a los jugadores Para alentarlos Y el técnico De De gimnasia Hizo lo mismo Repitió el gesto Después se comieron Cinco Fue cinco a cero Yo No hubiese Sobreactuado La circunstancia No digo Porque Porque después Puede pasar esto Bueno No creo que nadie Haya pensado Que ese homenaje Iba a terminar Justamente Justo tenía que terminar Cinco a cero Pero bueno Son las cosas No será el resultado Insisto Las sobreactuaciones Nunca funcionan demasiado bien En opinión A lo mejor A otro le gustó No está bien Está bien Coincido Coincido ¿Qué más tenemos? Bueno y lo último Antes de presentar La noticia emotiva Y también Tiene su lado emotivo Mariela Delgado ¿Escuchaste el fin de semana Hablar de Mariela Delgado? No ¿Estamos hablando De la agrimista? No Estamos hablando De una ciclista De deporte adaptado Ciclismo de ruta Adaptado Campeona del mundo En Bélgica Ajá Bien Mariela Delgado Que es formoseña Tiene la particularidad De que en los juegos Panamericanos De Toronto En el 2015 Compitió Tanto en los juegos Convencionales Como en los Para Panamericanos Ah bien Ella tuvo Un problema de nacimiento Le estiraron mucho Los Los músculos De uno de sus brazos Afectando Una parte De la columna Vertebral Tiene que hacer Kinesiología De por vida Y eso no le impide Haberse subido A una bicicleta Haberse animado A competir En el deporte Convencional Y también Con muy buenos Resultados En el ciclismo Adaptado Ella ya había sido Subcampeona del mundo Ya había ganado Medallas En juegos Para Panamericanos Y ahora Le toca El momento De la coronación Con el título Mundial en Bélgica Bueno Muy bien Excelente Repetimos el nombre Por favor Mariela Delgado Bueno Felicitaciones para Mariela Te propongo Que antes de tu columna Escuchemos un poco De música Y después vamos Con el momento Emotivo De Alejandro Muñoz Por favor Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto Lo hizo el destino Quiero dormirme De nuevo en tu pecho Y después Me despierten Tus besos Tus sextos sentidos Sueña conmigo Sé que pronto Estaremos unidos Esa sonrisa Atraviesa Que vive conmigo Sé que pronto Estaré En tu camino Sabes que estoy Colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas De mi puño Y letra Te envío Canciones De cuatro cuarenta Te envío Las votos Cenando En Marbella Y cuando estuvimos Por Venezuela Y así me recuerdes Si tengas presente Que mi corazón Está colgando En tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón Está colgando En tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No me importa Ya que vive el destino Quiero tener Tu fragancia Conmigo Y beberme De ti Lo prohibido Sabes que estoy Colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas De mi puño Y letra Te envío Canciones De cuatro cuarenta Te envío Las votos Cenando En Marbella Y cuando estuvimos Por Venezuela Y así Y así me recuerdes Si tengas presente Que mi corazón Está colgando En tus manos Cuidado Cuidado Mucho cuidado Cuidado Marta Yo te digo Me tienes en tus manos Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar La vacuna En más de 180 puestos En la ciudad Para conocer más Sobre las etapas Y dónde vacunarte Ingresá a Buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chateá con la ciudad Al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Llegó modo La billetera De los bancos Y eso significa Que con la app Galicia Ahora podés hacer más Paga todas tus compras Escaneando el código QR En los comercios Y envía dinero A un contacto De tu celu Sin tener que poner El eterno CBU Descargate la app Galicia Y conoce todo Lo que tenemos para vos Galicia Cartera de consumo Solo para clientes Habilitados en la app Galicia Puedes requerir conexión A internet O datos móviles A cargo del cliente Modos propiedad De play digital SA Más información En bancogalicia.com Un ratito más Carlos Baute con Marta Sánchez Colgando en tus manos Bueno, amigo Muñoz Vamos a completar Ahora con Con su momento emotivo Pero antes Permítame por favor Que lo presentemos Como usted se merece En un ratito más Historias para debatir Analizar Y emocionarse Alejandro Muñoz Y una mirada distinta Al mundo del deporte Bueno, de los tres conceptos Debatir Emocionarse Yo elijo emocionarme A ver No me hagas alegrimear Por favor Te voy a contar La historia del loco Julio Ajá El loco Julio Julio Roque Pérez Como era su nombre Creció en el departamento De Junín En Mendoza Junto a su abuelo Cuando Fallece su abuelo Julio decide Irse a vivir solo Al departamento De Godoy Cruz Las cosas no salieron Como Lo había planeado Y tuvo que vivir En la calle Durante mucho tiempo Juntar basura Ver que Que poder vender De lo que Juntaba en la calle De lo que recolectaba Para poder comer En esos tiempos Muy difíciles Vio como Uno de sus mejores amigos Moría aplastado Por una compactadora De basura Que feo Y siendo muy joven Jugando a la lotería Todos los días Se ganó La lotería De San Juan Se ganó La lotería Tal cual Una millonada Pasó de indigente Casi a millonario Y no Y sabes que no Porque Primero la policía Lo tuvo que acompañar A recibir el premio Porque Julio No sabía Ni leer Ni escribir Y cuando agarró Toda esa plata Junta Dijo Yo quiero hacer Algo distinto Con esto Le donó Toda esa plata Al club Godoy Cruz Que terminó De construir Su estadio Hizo una tribuna Que le faltaba Y no solo eso Sino que también La iluminación Del estadio Feliciano Bambarte Salió en parte De esta plata Que donó El loco Julio Un montón de dinero Muchísimo dinero Imaginate hacer una tribuna Y ponerle las luces A un estadio Si, si Un montón de dinero Además partiendo De alguien Que no tenía Por lo que comentás Donde vivir No es cierto Por ejemplo Exacto A raíz de eso El club Godoy Cruz Le consiguió Un trabajo En la municipalidad Fue barrendero Durante 40 años Siempre con una vida Muy humilde Y siguiendo A Godoy Cruz De local Y de visitante Con muchísimas Muchísimas historias Falleció El año pasado Esta semana Se va a cumplir Un año A causa de EPOC Y el homenaje Más lindo Y que se lo hicieron En vida Sobre todo Es el de una estatua El monumento Al hincha Como se lo conoce En Mendoza Que está Detrás del arco Y de frente O sea De espaldas A la popular local Y de frente Al campo de juego Mirá que bien Mirá que bien Vos sabés que Yo no soy para nada Amigo de las estatuas De gente En vida Mucho menos De los jugadores La verdad La verdad que para nada Me parece Un acto Por un lado Demagógico De quien lo da Y por otro lado De vanidad Y soberbia De quien lo recibe ¿No? O sea Si después Que falleció El fulano Que se quiere homenajear Y pasó el tiempo Un tiempo prudencial Se lo quiere No sé Homenajear Del modo que se quiera Todo bien Dicen que hay que dar Los homenajes en vida Pero se pueden dar De distintas maneras Emparentándolos Con personajes De la historia Que a lo mejor Bueno Pero esto me gustó Me gustó Porque Un hombre humilde Y un hombre Que Realmente Se entregó Todo Al club Del que era hincha ¿No? O sea Me pareció bien Además No es una estatua De él Sino Una estatua Al hincha De Godoy Cruz Me pareció bien Me gustó Esa Me gustó ¿Qué más tenemos Para agregar? Me alegro ¿Viste? Te emocionaste ¿Viste? Sí Sí Bueno Por lo menos Este Bueno Y así concluye ¿Un año atrás Falleció? Me decís vos Un año atrás El EPOC Se lo llegó El 12 de mayo Se va a cumplir Un año En el momento En que falleció Por supuesto Seguíamos Transcurriendo la pandemia Hubo algunas idas y vueltas Con la manera De despedirlo Finalmente se decidió Sacar la estatua Afuera Afuera En la vereda Del estadio Feliciano Gambarte De Godoy Cruz Y muchos hinchas Hicieron su ofrenda Y su despedida Ahí A los pies De esa estatua No pudo haber Un cortejo Fúnebre Si bien de algún modo Pequeño se hizo Pero sí fue Fue una despedida Y justamente Lo que hablábamos En base A esa estatua Bueno Espero que En la tribuna Que ayudó A construir Con su donación Julio Le vamos a quitar El Sobre el nombre De loco Julio Bueno pongan Una plaqueta Con su nombre Mínimamente Si no se va a llamar La tribuna Así que por lo menos Pongan una plaqueta Con su nombre El boulevard El boulevard Que va Que dirige al estadio También se llama El loco Julio O Julio Roque Pérez Julio Roque Bueno Lindo Bueno me gustó Me gustó En este caso Me gustó Cerramos con esto Cerramos Cerramos Por favor Si querés te agrego Te agrego algo más No sé como vos quieres Si Si tenés cortito Para agregar algo Hacelo Y además Recordarnos la consigna Para nuestros oyentes De esta semana Bien En Europa Y esto Creo que con un minuto Te va a alcanzar Para debatirlo Se creó un nuevo torneo Viste que había surgido Esto de la Superliga Que no quedó nada Sí Los ingleses se borraron Y dejaron a los españoles Colgados del pincel Sí Bueno Para sumarle un poquito Más de partidos De estos Que no tienen mucha emoción La Liga Europea De conferencia Se va a jugar A partir de la temporada Que viene Y van a clasificar Escucha bien El sexto Y el séptimo De cada liga O sea Van a ser una Sudamericana De Europa En realidad Ya existe Esto sería como una Sudamericana 2 Claro Porque está la Champions Que es la primera Y la otra Es la Europa League La Liga Europea Claro Esta sería una tercera Bueno Está bien Bueno Que se yo No me gusta No me gusta Este No No llama para nada La atención Bueno La consigna para esta semana Entonces Que continúa Bueno Vamos a continuar Con lo que tenemos En nuestras fanpages En Facebook Y en Instagram Si te vacunaste Contra el COVID ¿Cómo fue la atención Que recibiste? Podés participar A través de nuestras Redes sociales Y también por Whatsapp Al 1137 98 54 15 Ok Lo vamos a mantener Dado que hay tanta Unanimidad Lo vamos a mantener En un par de días Y después Seguramente Saldremos con alguna otra Que surgirá De su Imaginación ¿Eh? ¿Le parece bien? Así será Hasta la próxima Alejandro Muñoz Muchas gracias Un abrazo Nos vamos a la pausa Volvemos en 3 minutos Ya estábamos Para la segunda hora Comienzo de espacio Publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado A CADEMAD Cámara Argentina De medios Audiovisuales Digitales Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas Por internet Conexión abierta Una nueva opción En radio Conexión abierta Tu medio Audiovisual Coronavirus Medidas preventivas En conexión abierta Queremos recordarte Las recomendaciones Otorgadas por la Organización Mundial De la Salud Lavarse las manos Con regularidad Toser y estornudar En el pliegue Del codo Desinfectar Y ventilar Los lugares Habitados La transmisión Del virus Es de persona A persona Mantén distancia Y resguardate En tu hogar Para evitar La concurrencia Masiva A las guardias Y evitar contagios Dentro de los centros Hospitalarios Se recomienda llamar A los siguientes Números telefónicos En todo el país Línea del Ministerio De Salud De la Nación 0800 222 1002 Ciudad de Buenos Aires 107 Juntos Podemos prevenir Y evitar La propagación Del coronavirus Conexión abierta Nuestra forma De hacer radio Sumate a nuestra fanpage Búscanos como Conexión abierta Y seguir las novedades De los programas A través de nuestro twitter Arroba Conexión abierta Conexión abierta Una nueva forma De escuchar la radio Y es Donde vos estás Para que todos los chicos Y chicas tengan Las mismas oportunidades De aprender y crecer Seguimos aumentando Y ampliando Las asignaciones Incrementamos El monto De la asignación Universal por hijo En un 46% Y por primera vez En la historia Están cobrando asignaciones Los hijos de monotributistas Y trabajadores temporarios Juntos estamos cambiando En serio Sigamos haciendo Lo que hay que hacer Presidencia de la Nación Hábitos saludables Costumbres que nos benefician Alimentación Caminatas Atrevernos a cuidarnos Nutrir nuestro espíritu Recapacitar Grupos de reflexión Todos los jueves A las 9 Una hora para meditar Con la doctora Kailin Wheeler Por Conexión Abierta Donde vos estás Una nueva forma De escuchar la radio Y es Donde vos estás La radio De la Universidad Abierta Interamericana www.conexiónabierta.com.ar www.conexiónabierta.com.ar Conexión abierta 24 horas online Conexión abierta Solo para vos Solo para vos Fin de espacio publicitario En Conexión Abierta Conexión Abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 Como mejor radio nativa digital Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Comenzando la semana Vos Y Salvador D'Aquila En Conexión Abierta Son las 9 y 2 minutos de la mañana Tenemos 14 grados en la ciudad de Buenos Aires Y alrededores La máxima para hoy 17 grados apenas 18 Va a haber muy poca amplitud térmica El cielo está nublado mayormente Pero se espera para la semana Temperaturas en leve Leve aumento Y con días mayormente soleados No hay pronósticos de lluvias Para los próximos Fíjense 7 días No sé si va a ocurrir así Pero por lo menos No hay pronósticos de lluvias Para los próximos 7 días En lo que es la ciudad de Buenos Aires Y el conurbano bonaerense Ahora tus impuestos llegan por mail Fácil, cómodo y seguro Suscribite a Boleta por Mail Y paga menos www.arba.gov.ar Arba Agencia de recaudación De la provincia de Buenos Aires Nos quedamos en Conexión Abierta Un ratito más Ya hemos tocado temas Que tienen que ver con la pandemia Contagios Estrategias de vacunaciones Y ahora vamos a hablar De... No sé si será todo sorprendente Pero bueno En nuestro país podemos acostumbrarnos A cualquier cosa En los primeros años del peronismo Primeros años del peronismo Hubo un lema bastante Con mucho punch Que le sirvió a Perón Para ganar las elecciones Que era Braden o Perón Braden Era el embajador de los Estados Unidos En la República Argentina Y como siempre Como nuestras relaciones con el imperio Nunca eran del todo buenas Se planteaba esa disyuntiva Fue una disyuntiva De hierro para muchos Y por supuesto El resultado ya lo conocemos El triunfo de Perón Desde ese momento Desde esos inicios El peronismo Nunca se llevó Demasiado bien Con los Estados Unidos Recordemos que Aquel otro lema Ni yanquis Ni marxistas Peronistas Y la famosa tercera posición Entre unos y otros Pero como tal vez El kirchnerismo No sea del todo peronismo Tal vez Digo yo Como los tiempos Además cambian Y las cosas Se adecúan A las circunstancias Como dije No sé si Del todo sorprendente Pero sí Notorio Es que Cristina Kirchner La actual vicepresidenta De la nación Haya elogiado A Joe Biden El presidente actual De los Estados Unidos Pero además De una manera enfática No fue un elogio Al pasar Fue un hilo De 27 tweets Uno detrás de otro Diciendo algo así Así como que Bueno Allá también Defienden El impuesto a la riqueza Allí también Se va a tratar De llevar dinero A los bolsillos De la gente Para que la economía Se reactive Una serie de cosas No está ni mal Ni bien Solo que Si la pretensión Fue compararse Con los Estados Unidos En el sentido De ¿Viste las medidas Que toman ellos? Antes las tomamos Nosotros acá No es menos cierto Que el poder De los Estados Unidos Comparado con el nuestro Y las circunstancias De los Estados Unidos Comparadas con la nuestra Es muy Pero muy distinta Uno tiene Un poder de fuego Y una fortaleza Que nosotros Claramente No tenemos De hecho En los Estados Unidos Ya se ha entrado Casi en la Pospandemia ¿Por qué? Porque hay gran cantidad De la población vacunada Porque se pueden dar El lujo De poner Escucha Escucha esta cifra 1400 dólares En el bolsillo De cada uno De los ciudadanos Norteamericanos ¿Qué harías vos Con 1400 dólares? Y probablemente Vivirías Muchos meses No sé ¿Cuántos meses? Bueno Una forma de reactivar La economía Porque no es menor El hecho de que Los millonarios De allá Son recontra mil Millonarios Pero además Son muchos más De los que hay En la Argentina Hay fortunas Que les alcanza Para reinvertir Todo lo que quisieran En sus negocios Y además Para pagar Impuestos a la riqueza Sin ningún tipo De inconvenientes No digo que disfrutan Además En los Estados Unidos De pagar impuestos Pero se sabe Que la evasión Es un delito grave Que por lo tanto La evasión Es mínima Bueno Todas las cosas Que acá no suceden Por lo tanto La comparación En fin No sé si corresponde ¿Y cómo les respondió Estados Unidos A esto? Estados Unidos No les respondió A la Argentina A esto De ninguna manera Pero uno puede Atar cabo Pensando que La vicepresidenta De los Estados Unidos ¿Partenés a la vicepresidenta De los Estados Unidos? ¿No? Bueno Kamala Harris Parece una persona interesante Vamos a ver Cómo se desarrolla Durante los próximos años En su vicepresidencia A propósito De El Salvador El país del Salvador Donde el presidente Descabezó A la Corte Suprema Dijo Sin medias tintas Que un poder judicial Independiente Es fundamental Es fundamental Para la democracia Insisto Se refería Se refería en principio A El Salvador Pero Si denuncian Los Estados Unidos O el gobierno De Estados Unidos El avance Sobre la justicia Para que no sea independiente O para que sea dependiente Y además Se critica La corrupción Y el autoritarismo Me parece que acá en la Argentina Deberían parar la oreja Sabemos Que la justicia en la Argentina Está bajo acecho Por lo menos Y que la corrupción Nos pone En un lugar Muy poco privilegiado De los países Donde esas prácticas No ocurren Entonces Si sabemos escuchar Como dice El dicho El que tenga oídos para oír Que escuche Además En los Estados Unidos El presidente Biden Anunció Que apoya Liberar las patentes De las vacunas Contra el coronavirus ¿Qué significa esto? Y significa que No podrían estar Las patentes A nombre de un laboratorio Por ejemplo Y ser exclusividad de ellos Sino que cualquier laboratorio En cualquier lugar del mundo Podría Si tiene el componente Producirlas Esto ha creado Obviamente Disputas en el mundo No solo con las farmacéuticas Que se niegan A esta liberación de patentes Para los cuales Tienen razón Invirtieron tiempo y dinero También es cierto Que este es un tema humanitario Recordemos que Sabin De la vacuna Sabin oral ¿No es cierto? El famoso científico En su momento Ni siquiera lo pensó Dijo que Que la vacuna Era para toda la humanidad Y que él No pretendía un peso De ese hallazgo suyo Eran otras épocas Es verdad Pero fíjense Que el gobierno De Alemania Con Merkel A la cabeza Y el gobierno De Francia Con Macron También No se mostraron A favor de esta medida Hay un punto ¿No? Allí Y es ¿Viste la famosa Bebida cola? La Coca-Cola Concretamente Que dicen que tiene Una fórmula Re-contra-secreta Ya no es tan Re-contra-secreta Como era antes Quiere decir que Quien lo deseara Podría conseguirla El tema es que Vos con la fórmula No hacés nada Es más Si pudieras Producirla en tu casa Y la sacaras Igualita Tampoco podías hacer nada Porque lo más importante De una empresa como esa Es toda la comercialización Todo el esquema De comercialización A nivel Mundial ¿No? Y las farmacéuticas Sustienen eso Dicen Esto no ayudaría Por el contrario Haría que La producción Bajase Y además No se distribuyera Como corresponde ¿Quién tiene la razón? No lo sé Lo que pasa Que habría que tener Un gesto importante De decir Bueno Esto en realidad Es un tema humanitario Y lo ponemos a disposición Del mundo Pero yo Me pregunto La verdad No tengo la respuesta Pero por ejemplo Las vacunas contra la gripe ¿No tienen la patente De algún Laboratorio? Tantas vacunas Que hay contra el sarampión La verdad No tengo la respuesta Voy a averiguarlo Porque A lo mejor Viste Con esto estamos haciendo Todo un tema Claro Estamos en En plena ebullición Pero Pero a lo mejor No sucede con otras En medio de todo esto Lo voy a mencionar ahora Porque Tiene que ver Con el ámbito internacional De alguna forma Nuestro presidente Alberto Fernández Ha viajado A Europa Yo digo En broma ¿No? En tren de vacaciones Porque la verdad Que irse de la Argentina 6, 7 días Debe ser una vacación Aunque laburen ¿No es cierto? El pobre hombre Está sometido A todas las presiones Por culpas ajenas Y propias La cuestión Que en este momento Está en Portugal Viaja a España Esta misma tarde Creo que pasado mañana Va a estar en Francia Y luego en Italia Se va a reunir Con el Papa Francisco Y fíjense Que tanto necesita Tomar distancia Que hasta se lo llevó A Martín Guzmán El ministro de Economía Que como todos sabemos También ha estado Bajo asedio En los últimos 15 días A propósito De ese subsecretario Que él quería echar Vaso a Aldo De energía Y que Lacan Por ahí Cristina Kirchner Se negaron Mostrando Tal vez Donde está El poder real De este gobierno Se lo llevó A Martín Guzmán Dijo Vamos a subirnos Al avión Tomamos un poco De distancia Viste que cuando vos Te vas de vacaciones No digo que tomas El avión Pero tomas el micro Y ya cuando salís A la ruta Estás como en otro mundo Bueno esto debe ser Algo parecido No deben llamar Por teléfono Desde acá Le deben hacer consultas Pero no debe ser lo mismo Así que Confiemos en que le vaya bien ¿Cuál es La posición de máxima Para orientar Para obtener En este viaje Y que el viernes Antes de regresar Se encuentre con la presidenta Del Fondo Monetario Internacional Que allí puedan resolver El acuerdo Con la Argentina Lo que pasa Que lo que nos preguntamos Es ¿Y cuál sería el acuerdo Que quieren lograr? Porque recordemos Que si bien Martín Guzmán Viene trabajando Para lograr un acuerdo Lo antes posible Por lo cual Está en juego El aumento De las tarifas Y la disputa esta Con el subsecretario Basual Etcétera Y el poder de la cámpora Aquí en nuestro país Claramente El kirchnerismo No quiere que se logre Ese acuerdo Antes de las elecciones ¿Y por qué? Y porque después del acuerdo Van a haber Algún tipo de ajustes Y porque además Hay dando vueltas 4.300 millones de dólares Que la Argentina Va a recibir Por el solo hecho De ser Socio del Fondo Monetario Internacional Como un dividendo Que pagaron Un mercado de arriba Y que Guzmán Lo quiere utilizar Para cerrar Un mejor acuerdo Y el gobierno No sé si todo el gobierno El kirchnerismo Fundamentalmente Lo quiere para poner Plata en la calle Para tratar de que En las elecciones Le vaya lo mejor posible Por eso digo Si se va a reunir Con la presidenta Del fondo ¿Qué es lo que va a buscar? ¿Cuál sería el resultado Mejor? Honestamente El mejor resultado Para él O para nosotros La verdad no lo sabemos Estamos perdidos No sabemos Ni siquiera Cuál sería el resultado Ideal de una gestión Un temita este Bueno 9 y cuarto de la mañana La música Aloha ¡Aloha! 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 esto hay que escucharlo como si estuvieras en la playa, The Beach Boys en un concierto allí en Waikiki en Hawaii, don't worry baby, hermosa versión, no te preocupes querido, no es querida, es querido, porque en la canción la chica le dice al novio, no te preocupes, no tengas problemas por el futuro, vamos a estar bien, bueno, lindo tema, para cortar la mañana con aires de vacaciones, con aires de vacaciones, palmeras, playas, pero en este programa, vos sabés, hablamos de temas de la actualidad y la actualidad también tiene que ver con la economía que no nos deja de presionar, a todos y a cada uno de nosotros, no nos deja de presionar, y el mayor problema viene por el lado de los alimentos, vos fijate, nosotros venimos sosteniendo acá, pero además lo marcan los datos, que los alimentos han aumentado, ya desde hace muchos meses, vienen aumentando por encima de la inflación, que la canasta alimentaria de cualquier familia, es lo que más pesa sobre tu presupuesto, ni que hablar si querés comer más o menos sano, los valores en una verdulería son extremadamente altos, viste antes cuando te regalaban el apio, te regalaban el agil, macana, anda a comprar rabanito, salvoaca, apio, no te estoy hablando de frutas, te estoy hablando de algunas verduras, es un dineral, y de alguna manera el gobierno lo entiende así, porque fíjate que ha puesto en marcha una campaña de bolsones de alimentos con fuertes rebajas, que teóricamente deberían llegar a todos los municipios a través de las ferias itinerantes, bolsones de verduras, bolsones de frutas, dicen con un 40% de valor, en general, menos de lo que puede conseguirlo el minorista. Esto está bien como aceptación de los hechos, y está bien que se trate de morigerar, pero en definitiva son soluciones de circunstancia, el ideal es que vos pudieras comprar en tu verdulería de barrio, mirá lo que te digo, ni siquiera, vos sabés que yo no soy amigo de los supermercados grandes, no los piso, de hecho me parece que toda la cultura que teníamos antes era mucho mejor como consumidores, me refiero a comprar en el almacén de barrio, la verdulería de barrio, la farmacia de barrio, en fin, hacer las compras cerca de tu lugar, aunque te cueste un peso más, mirá lo que te digo, parece que es muy importante que volvamos a eso, y que lo subrayemos y que lo incentivemos, pero decía, estas medidas del gobierno, de bolsones de verduras, de frutas, en ferias itinerantes para tratar de amortiguar el precio, son, bueno, para un momento dado, pero ¿por qué la cadena de comercialización de alimentos básicos funciona del modo que funciona?, y acá alguno dirá, por los especuladores de siempre, por los empresarios que aumentan los precios, yo no sé si están así, ¿sabés?, honestamente no lo sé, que aquí en la Argentina no hemos acostumbrado, lamentablemente, por las experiencias vividas a lo largo de décadas, a cubrirnos, como se dice, cubrirnos, ¿qué significa cubrirnos?, si yo lo aumento, ¿qué sé yo?, esto tanto, porque cuando la tengo que reponer, ¿a cuánto lo repongo?, y yo le sumo un peso más, porque si tengo que vender fiado, después cuando me pagan, ¿cuánto vale mi peso?, poniendo en escena lo que es el cáncer de nuestra economía, que ojalá alguna vez erradiquemos, como es la inflación, ¿no es cierto?, lo cierto es que el aumento de los alimentos supera el 50%, ya en un año, la carne más, 65%, yo no hablo mucho de la carne, porque si bien como carne no soy vegetariano, digamos que no es parte esencial de mi alimentación, y cada tanto suceden encima esas sorpresas que uno, en fin, no sabe si son a favor o en contra, ya hablamos de la sorpresa del valor de la soja, que está como en 600 dólares, más ingresos para la Argentina, eso sin ninguna duda es bueno, pero también se disparó el precio del maíz, ¿por qué?, porque ahí se quedan los Estados Unidos, y en Brasil, y eso hace que se encarezcan más los alimentos, pero yo no lo entiendo del todo esto, porque si nuestro país es productor de alimentos, si se dice que podemos alimentar a 400 millones de personas, y nosotros somos apenas el 10%, si aumentan los valores de los commodities, ¿no tendría que favorecernos a todos? tendría que haber algún mecanismo allí para que nos viéramos favorecidos, aquí los alimentos tendrían que ser lo más barato de todos, ¿por qué?, porque somos productores de alimentos, básicamente, entre inoperancias de los dirigentes y egoísmos de los productores, tal vez, los consumidores, que no sabemos hacerlo, comprar del todo bien, se ha hecho un combo, que hace que, desde hace mucho tiempo, esta disyuntiva permanezca, permanezca, esto es, país productor de alimentos, que cada vez produce más, el campo, vos sabés, que ha ganado en eficiencia, con distintas estrategias, pero nosotros somos cada vez más pobres, y además de eso, cada vez nos cuesta más comer. Una buena noticia, impulsada por el IBI y ganancias, la recaudación de impuestos creció el 40%, que además está por encima de la inflación, eso es bueno. Y volviendo al tema que mencionábamos antes, de la inflación, recordás que el presupuesto del año 2021, presentado por el Ministerio de Economía, hablaba de un 29% para todo el año, bueno, abril, que se va a comunicar, probablemente durante esta semana, viene con un porcentaje aproximado del 3.8%, lo cual, bueno, tira por la borda cualquier pronóstico que pueda estar en el presupuesto. Los economistas suelen decir, lo que pasa es que si yo pongo en el presupuesto lo real, las expectativas hacen que crezca, entonces pongo menos, alguna vez va a haber que tener palabras sólidas, como para que lo que uno establece como metas, se le crea, no sé si se cumpla, pero por lo menos lo crea la sociedad. ¿Y cuál es el resultado final de todos estos embrollos de los que estamos hablando? Que si el gobierno no ayudase a todas las personas que ayudan, que ayudan con subsidios, con asignación familiar por hijos, con ayudas escolares, con ayudas alimentarias, la pobreza en nuestro país sería del 54%. Esto lo dice el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que son datos creíbles, en general la sociedad le cree, el gobierno también le cree al Observatorio de la Deuda Social de la UCA. O sea que tenemos una pobreza del 45%, pero además es encubierta. ¿Encubierta por qué? Y por una cantidad de gente que recibe ayuda del gobierno, porque si no sería el 54%. ¿No es una vergüenza para un país como la Argentina estos índices de pobreza? ¿No es una vergüenza que 40 años atrás teníamos un índice de pobreza del 4 o 5% y que ahora sea 10 veces más? ¿Qué hemos hecho por acción o por omisión todos los argentinos para llegar a estos niveles? Vamos a tener que hacer una muy profunda autocrítica a todos los niveles y si lo que faltó fue compromiso de los ciudadanos para exigir de los dirigentes mayor honestidad, mayor idoneidad, mayor lo que sea, vamos a tener que comprometernos más. El famoso yo argentino, esa manera de lavarse las manos, que también ha sido cultural durante muchos años, no sé si ahora lo es tanto, creo que ha provocado, o entre los daños que ha provocado es justamente esto. Yo argentino, yo pienso en mí, no pienso en los demás. Así, que hagan lo que quieran. No me meto en política porque es sucio, que se arreglen y yo trato de ver cómo me salvo. Bueno, así estamos, así nos ha ido. Es lo primero que tenemos que cambiar, nuestra mentalidad. Son las 9 y 26 minutos de la mañana. Veníamos de la música, estábamos tan contentos, bueno, y terminamos hablando de estos temas. Pero bueno, ahora tenemos un poco más de música para morigalear un poco la cosa. Un ratito más. Resucitó en tu almohada Buen día, milagro de vivir Otro día Alquilado a la eternidad Afuera La gente Se amontona Y toma Su test Cajita de música Oxidada De los lunes Usas mi remera Como pijama Y te peinas Tu espalda Tu espalda es la oferta Que no podría Rechazar Abrázame Abrázame Que afuera el mundo es un desastre Abrázame Abrázame Que afuera Que afuera es todo Un disparate Atroz En Morón En Venecia O en Plutón Yo cierro la puerta del mundo Me trago la llave Y me encierro con vos Mercenario Mercenario De tus labios Planeo pasar la tarde así Se embullido Se embullido En las caricias del sol Afuera Soldados Agitando sus banderas La única guerra La única guerra Es contra el olvido Y no vale la pena Saltas de la cama Y pones un disco Ese girar Entre tu ombligo Y mi lengua Y mi lengua Hallaron Personal Abrázame 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 Que afuera el mundo es un desastre Abrázame 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 Que afuera es todo un disparate Disparate atroz Disparate atroz En Morón En Madrid En Madrid O en Plutón Abrázame 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 Que afuera el mundo es un desastre Abrázame 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 Llegó Modo, la billetera de los bancos. Y eso significa que con la app Galicia ahora podés hacer más. Paga todas tus compras escaneando el código QR en los comercios y envía dinero a un contacto de tu celu sin tener que poner el eterno CBU. Descargate la app Galicia y conoce todo lo que tenemos para vos. Galicia. Cartelidad de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puedes requerir conexión a internet, datos móviles a cargo del cliente, modos, propiedad de Play, digital, S.A., más información en BancoGalicia.com. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Comenzamos la semana juntos. Escuchábamos a los caballeros de la quema, la voz de Iván Noble. Abrázame. Lindo soñar un poquito, con eso de cerrar la puerta, traerse la llave y quedarse con el chico o la chica que te gusta. Muy bueno. Acabo de recibir de Jorge Couto, feliz día, dice él, de la actriz y del actor nacional. No sabía. Feliz día de la actriz y del actor nacional. Nos sumamos a este saludo. Él dice, mi admiración por todos. Yo digo también, mi admiración por todos los actores y actrices nacionales, incluyendo a Jorge Couto, que es un gran actor. Bueno, gracias por este recordatorio. Finalmente, la Corte Suprema, ya casi pasó y casi el tema está olvidado, pero después de nuestro programa del lunes pasado, falló en el famoso litigio del DNU primero del gobierno, diciendo que las clases presenciales no correspondían y la presentación de la ciudad de Buenos Aires diciendo que eran autónomas y falló a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mejor definición se la escuché a Luis Juez, el político cordobés, que dijo, y le fue a preguntar a la Corte Suprema de qué color era el caballo blanco de San Martín, y la Corte tuvo que decir que era blanco, y tiene razón, tiene razón. Lo curioso es que el gobierno se enojó mucho con esto, pero ¿cómo? A punto tal se enojó que hasta van a pedir, están por presentar un proyecto de ley, para que cualquier decisión que se tome bajo la pandemia no pueda ser objetada de ninguna forma. Y de esta manera, no le queda más de miedo que acatar el fallo, porque Rodríguez Larreta, obviamente, ya estaba haciendo lo de las clases presenciales, y con este fallo a favor todavía más respaldado. ¿Qué cosas pasan en nuestro país? Y además el gobierno, además de enojarse mucho con este fallo, dijo, bueno, no importa, porque este DNU ya está vencido, ahora hay otro DNU. Claro, en su fallo a la Corte dijo que también el mismo razonamiento servía para el futuro, o sea, para el DNU que en este momento está vigente. A veces, ¿viste la película Locademia de Policía? No sé, yo a veces siento que estamos en Locademia de la Política, ¿no? De los políticos. Me parece que Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo astuto en no subirse a una celebración, así, más vale, se cayó la boca, dijo, me dieron la razón, bueno, listo, sigo haciendo la mía. Es más, se dice que ordenó a todos sus funcionarios a cerrar la boca al respecto, a no salir triunfadores, mejor dicho, triunfalistas, con ese fallo de la Corte Suprema, porque no nos olvidemos que todavía la Corte Suprema le resta emitir un fallo para dirimir entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad por algo tal vez más importante que las clases presenciales, y es el presupuesto para la fuerza de seguridad que el gobierno le recortó fuertemente, ¿se acuerdan? a principio de año, y por lo cual la Ciudad de Buenos Aires también fue a reclamar a la Corte. En medio de todo eso, porque todo es política, el gobierno acordó con la oposición la postergación de las elecciones, tanto de las PASO como de las elecciones legislativas. No demasiado, ¿y van a ser en agosto y en octubre? Bueno, ahora van a ser en septiembre y noviembre. El 12 de septiembre, para las PASO, recordemos, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, donde supuestamente debería dirimirse o definirse dentro de cada fuerza que el cual va a ser el representante para las legislativas. No se entiende muy bien porque en todas las PASO que yo recuerde o con alguna excepción de algún partido chico, siempre fue con candidato único. Entonces, ¿para qué esa elección? Por eso desde acá insistimos en que esas elecciones no sirven para nadie, son pura especulación política del que se supone que las va a ganar. Si alguien supone que las va a ganar, las defiende. Si cree que las va a perder, las quiere sacar o las quiere postergar. Y las elecciones legislativas van a ser el 14 de noviembre. ¿Y por qué este intento del gobierno por postergarlas aunque sea un mes? Porque suponen que las cosas en esos 30 días van a mejorar un poco y pueden favorecer sus chances las elecciones electivas. Y las elecciones Juntos para el cambio que acordó con el gobierno esta prórroga exigió una cláusula que impide más cambios e impide también que no se realicen. Bueno, vamos a ver, acá todo, viste, nunca está seguro de nada. El gobierno y la oposición pusieron un ojo aunque no quisieran necesariamente lo pusieron en España. ¿Dónde? En Madrid más precisamente. En una elección que hubo el fin de semana que pasó y en este y la derecha ganó y ganó por mucho. A punto tal a punto tal que el presidente argentino Alberto Fernández que en este momento no, ahora está en Portugal pero en unas horas va a estar en España tenía previsto encontrarse con el representante del kirchnerismo de Podemos el kirchnerismo español cosa que no va a hacer porque claro perdió de una manera tan arrolladora que ese encuentro sería vos sabés la foto con los perdedores no bueno la foto con los perdedores no vamos a la música y ya volvemos para el último bloque del programa de hoy. la foto con los perdedores la foto con los perdedores mhm la foto con los perdedores la foto con los perdedores la foto con los perdedores mhm la foto con los perdedores 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 el kirchnerismo el kirchnerismo son menos 20 unas 20 pasaditas 10 menos 20 pasaditas así que ya estamos en la última parte de nuestro programa del día de hoy a propósito del fallo de la corte y de otras circunstancias que se están viviendo en el interior de la coalición de la cual no es para nada menor la disputa por los temas de energía que en definitiva es por el aumento de las tarifas las tarifas como sabemos en nuestro país en general tienden a retrasarse esto significa que cuando el macrismo las quiso poner en línea se fueron de mambo y nos la pusieron insoportable para todos o sea mal hecho mal hecho por exceso y en general los gobiernos del tipo al que tenemos tienden a retrasarlas esto es subsidiarlas para que bueno la gente se sienta más cómoda y vote oficialismo Guzmán el ministro de economía quería aumentar la electricidad 9% perdón por encima del 9% 15% en dos etapas y el subsecretario Basualdo representante del guisnerismo y de la cámpora fundamentalmente en el gobierno subsecretario el ministro de economía subsecretario creo que hay tres niveles no se planteó en que el 9% porque bueno es la directiva que tienen del instituto patria que comanda Cristina Fernández de Kirchner Basualdo lo quiso echar Guzmán lo quiso echar a Basualdo no pudo fue a verlo al presidente el presidente dijo quede tranquilo vamos a hacer algo bueno en definitiva no se hizo nada pero quedaron desgastados todo el mundo no es un tema menor esta disputa interna porque significa que la coalición coalición de gobierno tres patas ¿no es cierto? el kirchnerismo Massa y Alberto Fernández que no sabemos muy bien si es una tercera pata o qué están ahí siempre con roces ¿sí? bueno como ellos desmienten que eso sea así y dicen que están muy unidos generaron un encuentro para mostrarse unidos y poco menos que vociferando el presidente en una inauguración inauguración de viviendas ustedes vieron las viviendas que no tenían techo no tenían ventanas no tenían puertas o sea viviendas sin terminar pero las fueron a inaugurar igual ¿para qué? para mostrar la foto de la unidad que entre paréntesis había mucho más de 120 personas y además de eso no había distanciamiento y además de eso infligiendo todas las normas todas las normas y restricciones de la pandemia bueno el presidente decía junto a Cristina Fernández de Kirchner calladita y empunchada y Sergio Massa calladito ahí también tratando de no pasar frío dijo saquen esta foto que es la foto de la unidad y el intendente de de Ensenada seco no sé se le calentó el pico en el medio del frío y envalentonado con las palabras del presidente porque estamos todos unidos y si quieren venir que vengan les presentaremos batalla no sé si consciente o inconscientemente no sé si de bruto o qué pero repitió parafraseó prácticamente con las mismas palabras el famoso dicho el famoso dicho del dictador Galtieri en guerra de Malvinas hablando de los ingleses después de de que la Argentina llegara a las islas si quieren que no les tenemos miedo si quieren venir que vengan les presentaremos batalla bueno no sabemos si el intendente seco insisto lo hizo de bruto porque si lo hizo conscientemente qué quiso decir o mejor dicho qué quiso parecer en ese acto de unidad el que no pudo sumarse fue el Pata Medina ¿se acuerdan del Pata Medina? que lo puso Vidal preso el líder de la UOCRA de la plata el que fumaba con narguile qué gente que tenemos qué bárbaro bueno no pudo entrar estaba con 70 80 personas obviamente llegados a él que insultaron a todo el mundo cantitos con este con puteadas para un lado y para el otro pero no lo dejaron entrar se ve que es tan impresentable que dijeron mira no estás invitado eso sí en el conflicto con Walmart supermercado que yo no defiendo recuerden hagan sus compras al verdulero al almacenero que tenga en el barrio al farmacéutico al ferretero a la tienda a la mercería no sé si hiciste la mercería todo cumple en el barrio que es un tipo como vos que está tratando de ganarse el peso para mantener a su familia decía en el conflicto con Walmart que no defiendo entre camioneros y de Narváez el dueño finalmente llegaron a un acuerdo el tema es que camioneros bloqueó las entradas al supermercado durante 45 días exigían como 800 millones de pesos al final arreglaron por 200 millones en concepto de que como la empresa cambió de dueño los sindicalistas pretendieron y de alguna manera lograron que sean despedidos indemnizados reincorporados con la misma antigüedad o sea yo no defiendo los supermercados claramente estoy en contra pero me parece que las arbitrariedades tampoco ayudan tampoco ayudan porque justamente las arbitrariedades de tantos sindicalistas y tantos sindicatos hacen que las inversiones acá en nuestro país sean muy cuesta arriba y aunque no vengan del extranjero nada más que vos el hecho de que quieras montar una empresita o un negocio los tenés a todos parados sobre la cabeza y no con los mejores modales y no con los mejores modales y como si esto fuera poco el presidente o la presidencia accedió a un pedido de camioneros para darles 4.600 vacunas el argumento es que como cruzan las fronteras necesitan estar vacunados bla 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 que puede ser un argumento muy válido pero lo que demuestra esto siendo que hay tantos otros sectores que también necesitan las vacunas como las pueden necesitar los camioneros es que obtiene más quien aprieta más quien extorsiona más quien en definitiva gana más poder por las buenas o por las malas este también es un muy mal mensaje bueno dicen en el frente de todos que están unidos que se yo vos creeles si querés o no la música ya venimos para el cierre nos miramos una vez y supimos enseguida que pasaba nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada el vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras y al cabo de un tiempo de querernos nos casamos de mañana no era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba el fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada y acabo de un tiempo de engañarnos todo quedó en nada y espero despierto la mañana fumándome el tiempo en la cama llegando en espacio con tu cara canela y carbón mis manos son hielos sin tu espalda mi frente al infierno sin tu calma mis ojos la pena y la mirada me entra en limón por las calles de mi vida voy mezclando la verdad y la mentira me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa he dejado de beber y como tu fruta preferida plan de vacunación COVID-19 empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad llegó modo la billetera de los bancos y eso significa que con la app galicia ahora podés hacer más paga todas tus compras escaneando el código QR en los comercios y envía dinero a un contacto de tu celu sin tener que poner el eterno CBU descargate la app galicia y conoce todo lo que tenemos para vos galicia cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app galicia puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente modos propiedad de play digital SA más información en bancogalicia.com un ratito más escuchamos a rock en arbaja menta y limón un clásico también este del llamado rock nacional ya tiene cuántos años no contemos la cantidad de años que tiene estos temas ¿qué harías si tuvieras no, no tiene sentido hacerte la pregunta te iba a decir 124 mil millones de dólares pero no porque no ya podemos imaginar esa cifra si yo te dijera ¿qué harías si tenés un millón de dólares a lo mejor te adecuás y decís bueno quisiera una casita quisiera un auto quisiera un lugar de vacaciones quisiera a lo mejor regalarle a mis hijos a mi familia para que estén bien guardar un ahorro pero cuando hablamos de mil millones de dólares ¿cómo lo cuál es la magnitud? o sea ¿cómo lo lo medís? y si hablamos de 124 mil millones sin embargo esas fortunas existen por ejemplo la de Bill Gates y su esposa Melinda Gates que los muchachos decidieron separarse después de no sé creo que 25 años de casado 27 años en los Estados Unidos hay una cultura distinta en la Argentina respecto de no sé si llamarle beneficencia o hacer crear generar fundaciones de ayuda en distintos ámbitos y sabemos que Gates tiene una fundación famosa tal vez la fundación más importante o una de las más importantes del mundo favoreciendo a distintas acciones pero se viene la lucha por los bienes y guache es un montón de guite imagínate que te quedas con la mitad que tenéis que andar peleando decime la verdad a eso sí los hijos solamente van a recibir creo que tiene cuatro van a recibir solamente 10 millones de dólares cada uno bueno está bien que se la ganen trabajando así sería fácil ¿no es cierto? es un punto de partida aunque trabaje sería un punto de partida distinto bueno qué va a hacer pasan cosas en una familia son las 9.55 10.5 de la mañana te recordamos que podés ver y escuchar nuestro programa cuando lo desees en el canal de YouTube de Conexión Abierta entras en YouTube Conexión Abierta un ratito más y así nos vas a tener para no sé si te perdiste una parte del programa si lo querés recomendar o si no lo escuchaste bueno lo podés escuchar y ver en cualquier momento de la semana agradecemos a Tere Mármol en la operación técnica Alejandro Muñoz nuestro compañero de trabajo a ustedes amigos oyentes por estar del otro lado y nos despedimos deseándoles una muy buena semana y diciéndoles que nos reencontramos el próximo lunes a las 8 de la mañana aquí en Conexión Abierta Radio Online juntos vamos a comenzar la semana compartiendo un ratito más ahora sí ya comenzamos la semana hasta el próximo lunes a las 8 cuando compartamos un ratito más con Salvador Dáquila por Radio Conexión Abierta